En esta ocasión con la revisión del Damián Lilar 6 Un modelo estéticamente muy atractivo Vean esos colores noventeros Es una chulada, al menos en la parte interior del tenis Porque en esta ocasión Adidas propone que la cara principal Sea bastante sobria y la sorpresa nos da de la parte interior La suela, bastante chifladora, con mucho agarre Aquí nos deja ver un hueco que cumple la función del Torsion System Ya clásica de Adidas Entre suela Veanla, se distingue por esta cuadrícula Pero básicamente es el ya famoso Light Strike Es el hijo promiscuo del Boost y del Bounce Muy ligera y muy acolchonada, muy cómoda Ampliamente recomendable Yo me he clavado con este Light Strike Puesto que es demasiado, demasiado cómodo Se siente la diferencia al caminar Vamos a ver en la parte posterior Totalmente una combinación de mallas Son 5 mallas Si contamos la de la lengüeta Maya 1 Maya 2 Porque realmente es diferente Maya 3, esta negra Maya 4, tipo de reja Y Maya 5, lo que yo llamo micro-maya En esta parte Vean, nada más Entonces vamos a tener 5 materiales totalmente ligeros La parte del talón muy reforzada Lo acolchonado del interior Lo cual ya también es clásico Y en este modelo de tope de gama Pues muy Muy ad hoc La lengüeta viene pegada Al tenis Pero realmente no me voy a concentrar mucho en la lengüeta Salvo que miren esta parte de De la lengua Pues muy Muy bonita la verdad Aquí lo que quiero señalar es que A pesar de que viene Integrada la lengüeta A la suela Realmente no te representa un problema Si eres de empeine prominente Lo cual ha sido un dolor de huesos en el pie Por ejemplo con los Harden Que vienen demasiado reducidos Estos no Estos entran bien Son cómodos No te lastima Así que si eres de empeine prominente Pues ampliamente recomendable Este modelo Consideraciones Aquí trae otro material Es una mezcla de materiales ligeros Ese es el clásico Carnasa Nobook Oante Como le quieras llamar Y viene con Estos detalles aquí Un Nobook O carnaza Oante Muy negrito Muy chulo Muy hermoso Se ve que no nos va a dar Mucho problema de limpieza A diferencia del Del Harden Que si la carnaza Venía muy descolorida Y había que estarla pintando Con Tinta aparante Por ahora es todo 2700 El precio original De este super modelo Viene el buen fin Aprovecha ofertas Tinta apartheid Tinta apartheid Tinta apartheid